Un maiola para rugidos matadores, la verdad un partido complicado y pudieron empatarlo. ¿Es un empate que es una victoria o ven el lado medio vacío? Lo podés ver de las dos maneras, pero bueno, estábamos un poco más tristes por la forma que se presentó el primer tiempo, con dos goles que se pueden llamar como sencillos, una cosa que uno llama goles medios tontos, pero que hay que enfrentarlo. Lo bueno es que el cambio de actitud en el segundo tiempo fue muy grande y creo que merecimos ganar. Partidos complicados, ¿se imaginaban que Chacarita iba a progresar tanto pensando cómo estaba Chacarita en el primer torneo? Si vos mirás los resultados, por lo menos los de ayer sábado, vos ves que no hay ningún partido con goleada, que son los que se veían en el fútbol femenino tiempo atrás. Eso significa que crecieron casi todos los equipos y es reinteresante. Y por supuesto que no estaba todo el tiempo de parate también influye. Y es reinteresante que los equipos estén mejores, que el torneo va a ser mucho más entretenido también. Raúl, si bien lo que me decís es cierto, también se nota que algunos equipos, si bien mejoraron, siguen estando un poco más abajo que otros y que hay equipos que todavía siguen en vanguardia. ¿Podemos decirle que Tigre todavía sigue en vanguardia, que está para pelear el ascenso? Para eso habría que ver dos o tres fechas, que estamos por pelear el ascenso seguramente, pero en vanguardia para saber, a las chicas les digo, sáquense la mochila de tener que ganarle 5 a 0 a todos. Y esto es lo que vamos a ver. Lo normal en el fútbol es ganar, perder, empatar, y es lo que hay que estar preparado. Estas chicas estaban acostumbradas a ganarle a todas por muchos goles y eso no es normal. Entonces lo normal va a ser que los demás crezcan y que sean los partidos más parecidos. ¿Qué cambió en este tiempo con este plantel, además de los jugadores que se fueron y las que llegaron? Hay mayor juego, es un equipo más joven y con mejores actitudes técnicas. Antes era mucho, por ahí era algo más de pelotazo, con más fuerza. Lo que intentamos hacer es que no se pierda la energía, que en el segundo tiempo lo logramos. La energía, la intensidad para recuperar la pelota, que es lo que no tuvimos en el primer tiempo. Y a veces los partidos se presentan así, no quiere ser que los cambios hayan cambiado todo, sino que el equipo hizo como un clic después de la charla en el primer tiempo y en el segundo tiempo fuimos muy superiores. ¿Cómo se integraron? ¿Cómo las viste a las chicas que vienen de la antigua reserva? Las chicas que están haciendo su primer debut y encima con plemiso complicado. Sí, creo que rendieron muy bien. Son las que tuvieron que jugar Falcón, Amalia, Pipa, que entró Anaía Ayala, Mica en la arquera. O sea, están muy integradas porque eran de acá. Muchas veces, a veces me preguntan cómo se integran. También pareciera que vinieran de afuera. Y son chicas que estaban acá y las conocían a las que estaban. O sea, son todo un plantel de Tigre con tres o cuatro chicas nuevas. Pero después todas las que jugaron hoy son prácticamente que ya las teníamos. Entonces eso no costó. Y las chicas las tenemos acá, las del Sub-20, porque sobresalieron ahí. Y juegan muy bien y lo notaron hoy. Por cierto, Colo, ahora te queda fecha libre. A pensar dentro de dos semanas que se viene de visitante la primera visita a esta primera C. ¿Cómo se prepara ese partido? Sí, lo que nosotros tenemos controlado un poco todo es que la semana que sigue, a esta segunda fecha, son las elecciones. Entonces son dos fechas sin partidos oficiales. Estamos armando un amistoso con Villas Unidas, que es el que queda libre de la otra zona para no estar tres semanas sin jugar. Un equipo que ha mejorado bastante el de Villas Unidas. Y fíjate que ningún equipo superó ampliamente, por lo menos en los resultados de ayer, por ahí Cleipoli a Cambaceres. Pero no están las goleadas que a veces parecían media ridículas, de mucho. Y como vos prometiste, Cleipoli mejoró un montón. Cleipoli se llevó a todas las chicas de All Boys, de la B del año pasado. Es un equipo nuevo a tener muy en cuenta también. Y después tenemos Newgels, Belgrano. Son equipos que hay que tener en cuenta y que tampoco los conocemos. Como varios de los nuevos, como Cambaceres, la Madrid, la Ferrer. Veremos con qué nos encontramos. Por lo pronto es un torneo fuerte, interesante. Y empezamos a disfrutar después de tanto tiempo de algo oficial. Muchas gracias, Colón.